Bienvenidos a la emisión central de Noticias ACRCN en nuestra tele. Son las 6.30 en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. En Oregon, un pistolero asesinó al menos a 13 estudiantes del Instituto Técnico Superior UNCUA del Condado de Douglas, en la localidad de Roosburg. Autoridades de Oregon informaron que el homicida tenía 20 años y fue abatido. Más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El huracán Joaquín ya es categoría 3. Se desplaza sobre las Bahamas y se prevé que el fin de semana pueda llegar a la costa este. Nueva York se prepara. Puerto Riqueño que había partido de Panamá fue rescatado por cuerpo de guardacostas de Cartagena de Indias. Permaneció 48 horas a la deriva. Preocupación en Colombia por el bajo nivel de los ríos como consecuencia del fenómeno del niño. A Leopoldo lo graban 24 por 24 horas en la cárcel, todo el tiempo. La esposa de Leopoldo López refuta al chavismo tras divulgación de video que intenta mostrar que el líder opositor detenido no está en malas condiciones. Nuevo bombardeo de Rusia en territorio sirio. Moscú asegura que aviones de guerra atacaron por segunda vez varias posiciones del Estado Islámico. Noticias RCN con Carlos Lajud y Jenner Bedoya. Comenzamos en Estados Unidos donde hay una nueva tragedia como consecuencia de un tiroteo en Oregon. Un pistolero asesinó al menos a tres estudiantes de un instituto técnico superior en el condado de Douglas. Las autoridades informaron que el homicida tenía 20 años y fue abatido. Más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. La primera llamada de alerta fue a las 10.38 de la mañana. Un hombre armado recorrió los salones del UMCOA Community College, un instituto de educación superior con más de 3.000 estudiantes. Los testigos aseguraron que el pistolero disparó sin control. Las autoridades llegaron en pocos minutos al centro educativo en el que se enfrentaron con el atacante. El homicida tenía 20 años y fue abatido. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos donde el pronóstico es reservado para varios de ellos. Algunos alumnos están en estado de shock y requirieron ayuda psicológica. Agentes del FBI y otras agencias del gobierno se trasladaron a Rosberg para avanzar en la investigación del crimen. El asesino habría hablado de sus planes homicidas en un foro universitario por internet e incluso les habría dicho a varios jóvenes que no asistieran a clase. El huracán Joaquín ya es categoría 3 y tiene vientos de 205 kilómetros por hora. En estos momentos se desplaza sobre las Islas Bahamas y se prevé que el fin de semana se desplace hacia el norte del país por la costa este. Ciudades como Nueva York se preparan para su eventual llegada. Luego de permanecer 48 horas a la deriva en un velero, un ciudadano puertorriqueño que había partido de Panamá fue rescatado por el cuerpo de guardacostas de Cartagena. RCN en el lugar de la noticia con Ivón Salamanca. Ivón, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues prácticamente la tecnología logró salvar la vida de este navegante de 75 años de nacionalidad puertorriqueña. Pues asegura que la única forma que tuvo de comunicación fue una aplicación satelital para navegantes que emite mensajes cortos de 160 caracteres a un correo electrónico y así pudo alertar a su esposa sobre la situación para que el cuerpo de guardacostas del Caribe iniciara su búsqueda. Aseguran las autoridades que las labores de rescate no fueron tarea fácil. Demoraron 17 horas y tuvieron que dejar el velero abandonado en alta mar. Yo les enviaba mensajes cortos, les instrucciones que se pusieran en contacto con guardacostas para iniciar el proceso. Los familiares, los cuales nos informaron de forma inmediata, se activa la operación de búsqueda y rescate donde se involucran tres estaciones de guardacostas. Sigue la alerta en Colombia por el bajo nivel que presentan los principales ríos por la intensa sequía. Cerca de dos metros han perdido en sus niveles promedio. Hay racionamientos de agua. Implacables son las altas temperaturas con los principales ríos del país. En Onda Tolima, el río Magdalena está en los niveles mínimos de su historia. Su caudal bajó dos metros y el ancho del cauce se ha reducido 15 metros. Llega muy poco pescado, demasiado, y el poco que llega es muy pequeño. A su paso por Gamarra, Cesar, la sequía en el Magdalena impide la navegación de remolcadores que transportan entre 25.000 y 30.000 toneladas de hidrocarburos desde Barranca Bermeja hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena. Está seco el bioma de la Miesa, barcaza, como están aquí, tienen como ocho días de estar aquí porque no pueden pasar los remolcadores para allá, para arriba. El río Cauca, a su paso por Caldas, también ha perdido dos metros en el nivel de las aguas. Los pescadores son los más damnificados. El caudal del río Cauca ha bajado por ahí un 40% en sus niveles. El río Pamplonita, en Santander, que abastece de agua a 10 poblaciones, bajó su caudal en un 60%. Información al instante con el patrullero del aire RCN. A esta hora, con nuestra nueva cámara de última tecnología instalada en la nariz del helicóptero, sobrevolamos el río Magdalena. Imágenes que solamente usted puede ver aquí, en Noticias RCN. Efraín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora sobrevolamos el Magdalena medio con un calor impresionante. Incluso aquí sobrevolando con el viento del helicóptero hace muchísimo calor. Y es que queremos compartir con ustedes las noticias que hay en cuanto a la navegabilidad del río Magdalena. Nabelena es el consorcio colombo-brasileño que ganó la licitación para recuperar el río Magdalena y garantizar su navegabilidad desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla. Lo que esperan es que se puedan llevar a través del río Magdalena como hoy de 7.200 toneladas. Cada vez se espera que al año, cuando el río Magdalena esté recuperado, se transiten por él, se lleven por lo menos unos 6 millones de cargas, 6 millones de toneladas de carga. En la actualidad, pues se está llevando cerca de un millón de toneladas. Esto hará que Colombia sea un país más competitivo porque si se lleva la carga por el río, se podrán disminuir los costos hasta en un 50%, dado que por carretera es bastante costoso. De esta manera, pues el país tendría una mayor relevancia a nivel internacional. Dos billones de pesos, dos billones con B grande lo que vale la recuperación del río. Esperemos pues que se cumpla dentro del cronograma. Este cronograma durará unos 13 años para que el río Magdalena se recupere completamente. Esperemos pues que le den navegabilidad como lo hacen en muchos países que lo vuelven también mucho más eficientes. Desinformación en vivo y en directo desde el Patrujero del Aire. Muy bien Efraín, ojalá así sea. Y otra emergencia por incendios en el sur de Colombia. Las llamas han consumido 500 hectáreas de la Reserva Natural en el departamento de Nariño. Los municipios afectados son Tuquerres, Mayama y Providencia. El fuego amenaza con destruir un parámetro donde nacen varios ríos. Extensas columnas de humo se aprecian a varios kilómetros de distancia. El chavismo intenta defenderse de las acusaciones del dirigente opositor Leopoldo López sobre las condiciones de su reclusión. En su programa Con el Mazo Dando, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, mostró las que, según él, son las verdaderas condiciones de reclusión del preso político. El video se divulga en momentos en que la oposición adelanta una campaña internacional para denunciar la crítica situación interna en Venezuela. Esas imágenes son reales. A Leopoldo lo graban 24 por 24 horas en la cárcel todo el tiempo. Yo me pregunto, si van a sacar unas imágenes, saquen todas. ¿Por qué no sacan la imagen de Leopoldo a oscuras en una celda, encerrado, con un candado? Nuevo bombardeo de Rusia en territorio sirio. Según Moscú y Damasco, aviones de guerra atacaron por segunda vez varias posiciones del Estado Islámico cerca a la ciudad de Idlib. Otras fuentes señalaron que los objetivos eran los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. La Unión Europea designó al ex-viceprimer ministro irlandés Imon Gilmore como enviado especial para el proceso de paz en Colombia. Gilmore participó en el proceso de paz en Irlanda del Norte, lo que lo convierte, según la Unión Europea, en un enviado ideal para la etapa final de los diálogos en La Habana. Anuncios de las FARC desde La Habana. Vía Twitter revelaron que el acuerdo de justicia firmado en La Habana tiene 75 puntos. Con un trino, alias Timochenko, también ordenó a los frentes guerrilleros en Colombia suspender los cursos militares e iniciar formación en política y cultura. A través de Twitter, la guerrilla de las FARC reveló nuevos datos del histórico acuerdo firmado el 23 de septiembre en Cuba. Comunicado del 23 de septiembre no es el acuerdo sobre jurisdicción especial. Este tiene 75 puntos y un catálogo de sanciones restaurativas. Hasta el momento se desconoce la totalidad del documento acordado sobre jurisdicción especial para la paz. Y Márquez es el primer integrante de la mesa de diálogos que habla sobre la composición del texto luego de que se leyó el comunicado conjunto. En la misma red social, el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, aseguró que ordenó a sus subalternos suspender cursos militares para dedicarse a la formación política. El anuncio fue replicado por otros integrantes de la delegación del gobierno. Desde Colombia, varios comandantes de frentes guerrilleros expresaron su respaldo al anuncio de alias Timochenko, quien pidió iniciar una formación política. Precisamente el presidente Juan Manuel Santos habló ayer de ese tema. ¿Timochenko podría postularse como presidente? ¿Por qué no? Pues tiene que salir a conseguir los votos y a convencer a la gente. Mañana se retomarán las conversaciones de paz en Cuba. El delegado de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hochschild, resaltó la importancia de encontrar soluciones reales al flagelo de la extorsión para alcanzar la paz en Colombia. Espero que se va a considerar incluir en la definición del cesefuego el tema de la extorsión, como otros temas, como violencia sexual, como amenazas, como asesinatos contra líderes sociales, etc. El presidente Nicolás Maduro se refirió nuevamente a la situación que se vive hace más de un mes en la frontera con Colombia. El mandatario señaló que esa zona que permanece cerrada debe mantenerse como está. Según Maduro, de esta manera garantiza el máximo control en la frontera. Por eso es que la frontera debe mantenerse de esa forma que está hoy, controlada. Máximo control, pero máximo control desde el productor también. Y yo le pido a los productores un poco de amor por Venezuela. ¿Cuánto esfuerzo hacemos? Sigue el asombro mundial por Abby Cassidy, la pequeña estadounidense de 20 meses, en quien habría obrado el primer milagro del Papa Francisco. Según sus padres, se curó de las cardiopatías luego de recibir la bendición del pontífice. RCA en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La rápida y milagrosa recuperación de la pequeña ave, una bebé con síndrome de Down. Después de que recibiera la bendición del Papa Francisco, es hoy destacado por la prensa de los Estados Unidos. Los diarios como el Washington Post y el USA Today hablan prácticamente que este pudiera ser el primer milagro del Papa Francisco. El milagro habría ocurrido el 27 de abril de 2014, durante la canonización de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Los Cassidy viajaron desde Arizona, en el oeste de Estados Unidos, con sus tres hijos, hasta el Vaticano. Solo querían ver al Papa, pero recibir su bendición, sobre todo para la pequeña Abby, que había nacido tres meses atrás con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, era un sueño. Nos habían dicho que si nos hacíamos junto a la barricada en la mitad de la plaza de San Pedro, tendríamos chance de que el Papa nos viera. Aunque había miles de personas, llovía y esperaron cerca de tres horas, tuvieron suerte. Mi esposo la alzó muy alto, el Papa pasó y el servicio secreto la tomó, se la llevó al Papamovil. El Papa preguntó su nombre y su edad y mi esposo alcanzó a decirle que tenía dos huecos en el corazón. Esta foto pareció dejar claro que el Papa lo entendió. Besó a la niña y puso su mano sobre su pecho. La fotografía del momento que cambió sus vidas adorna hoy la sala de los Cassidy en Phoenix. Cuando llegamos a casa en mayo, fuimos donde el cardiólogo para un chequeo. Nos dijeron que uno de los huecos se cerró totalmente y el otro estaba a punto de cerrarse. Los médicos confirman que se cerraron en tiempo récord. Para los padres, católicos creyentes, hubo en algún modo intervención divina y hoy ven como su hija, que ya tiene 20 meses, mejora cada día. Gracias, Papa Francisco, por hacerle ver al mundo que toda vida es preciosa, incluso la de niños como mi hija, que parecen tener tantos problemas. Gracias, Francisco, por difundir este mensaje. Los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, tanto en inglés como en español, también reseñan que la casa de la familia Cassidy se ha vuelto el blanco de las visitas de decenas de creyentes católicos. Orlando Guerrero, Noticias RCN, Miami. Orlando, gracias. En el ámbito de la fe católica, un milagro es una gracia resultado de una intervención divina. No se ha cortado la mano de Dios. Por eso los milagros o la suspensión extraordinaria de lo natural no deben sorprendernos, así lo asegura la iglesia católica. Lo que hacen falta hoy son hombres y mujeres de fe, de fe grande, y se repetirían los sucesos extraordinarios que hay en el evangelio. Expertos insisten en que Dios hace posible lo humanamente imposible, muchas veces utilizando instrumentos y gestos como la imposición de manos. De manera que uno no sabe si allí fue por intercesión de San Juan Pablo II. El milagro de conmover los corazones de los católicos para que acepten el evangelio, que es en últimas el mensaje que el Papa Francisco transmite. La iglesia señala que este tipo de sucesos no son ni mágicos ni supersticiosos. Ahí Dios es el que, sólo Él puede realizar los milagros, no es el hombre. Los actos milagrosos y virtudes heroicas son evaluados de manera rigurosa por la iglesia católica y hacen parte del proceso de beatificación y canonización. Un marroquí fue encontrado dentro del maletero de un vehículo que iba a ingresar a España. La policía detuvo el coche en Algeciras para un chequeo de rutina y se encontró con el inmigrante escondido en el lugar en el que se ubica la llanta de repuesto. La conductora fue arrestada. Un enorme cráter se abrió en una calle de Inglaterra. Fíjense ustedes, el hueco de más de 20 metros de diámetro obligó a las autoridades a desalojar todas las viviendas de la zona. Al menos una decena de personas pasaron la noche en albergues. Por seguridad, las autoridades interrumpieron el suministro de gas y de electricidad. En Francia e Inglaterra anuncian fuertes medidas contra los fumadores. Habrá multas en París a quienes arrojen colillas en las calles y en Londres penalizarán a los padres que fumen en el carro con sus hijos. Quienes no resisten la tentación de encender un cigarrillo en su carro teniendo a menores de 18 años como pasajeros podrán recibir una multa mínima inicial de 50 libras o 69 euros. La medida ha sido bien recibida de manera general por quienes residen en Inglaterra. Hay muchos efectos con fumar alrededor de los niños, pero ahora saben que con los sitios públicos para fumar es mucho mejor para las personas. Pues yo creo que está muy bien. Hay que primero pensar en los hijos y a mí me parece muy bien la medida que han tomado. Me parece muy bien porque es que uno es el perjudicado. Es más, el que está fumando no le hace tanto daño como para uno que está recibiendo todo el humo del cigarrillo y más para un niño. Sin embargo, para algunos ciudadanos la nueva ley puede resultar exagerada. Quizá no es tan buena la opción porque si una persona necesita un cigarro mientras está conduciendo para calmarse y si no se calma puede tener un accidente. Diferentes estudios muestran que entre 400.000 y 500.000 niños se convierten en fumadores pasivos cada semana dentro de los carros de sus padres o de quienes los transportan, lo cual los expone a desarrollar enfermedades respiratorias y hasta cáncer. El Instituto Opiu de Estados Unidos publicó un revelador estudio. Ahora los adolescentes en ese país terminan sus relaciones, como lo ven, por mensajes de texto. 30 de cada 100 jóvenes lo hacen y no consideran que sea una manera fría de poner punto final a un romance. Sin embargo, aún la mayoría de encuestados cree que lo mejor es hacerlo personalmente. Aterrador momento vivieron los policías que se desplazaban en esta patrulla al estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Acudieron a atender el accidente de un camión que transportaba abejas. Los oficiales fueron atacados por los insectos y prefirieron permanecer en la patrulla mientras los expertos se encargaban de cazarlas de nuevo. Y este es el primer puente de cristal, ubicado en China, a gran altura. Ya está abierto a los turistas en la provincia de Hunan. A una altura de 180 metros, atraviesa un cañón de 300 metros de longitud. Hecho en madera, vidrio y plástico constituye un verdadero reto para quienes temen a las alturas. Y la inteligencia de los delfines siempre será noticia. Uno de estos animales le ayudó a una modelo en Bahamas a recuperar su teléfono que había caído al agua. El delfín, conocido como cacique, recogió el aparato y lo trajo desde el fondo del mar. El video es, por supuesto, uno de los más vistos en redes sociales. Muy bien, después de comerciales, toda la información deportiva aquí en Nuestra Tele. Ya regresamos. Hola, tiempo de los deportes. Se cumplió la segunda fecha de la Liga de Europa. El colombiano Teófilo Gutiérrez actuó en el empate de su equipo, el Sporting Lisboa, frente al Besiktas. Adrián Ramos entró en la segunda mitad en el empate también de su equipo, el Borussia Dortmund. Nos vamos a ir a las acciones. Aquí está Liverpool 1, Sion de Suiza 1. El primero, Adán Lallana. Al minuto 4, definición dentro del área, venciendo al portero Andris Banis. Gran definición, ahí vemos al palo más lejano del arquero. Y después, el 1 por 1, fue obra de Eveser Asifuad. Así quedó el compromiso. Al minuto 17, 1 por 1, final. Duelo entre ingleses y suizos. Lazio 3, San Etienne 2. El primero, Mustafa Bayazal. Al minuto 6. Después, aquí está Onassi, al minuto 22. Marcó el empate para la Lazio, 1 por 1. Se iría en ventaja la Lazio, después de esta celebración, el 2 por 1. Wesley Oed, al minuto 48. La definición dentro del área también. Y aquí seguimos, porque apareció el argentino, Lucas Biglia. Al minuto 80, se desvía en un defensa. Igual se lo dieron a él. Y después, el 3 por 2, final para el San Etienne. Kevin Manet Paquet. Dejó cifras concretas. Error del arquero. Belenense 0, Fiorentina 4. Aquí está el primero, Bernadeschi, al minuto 18. Para la Fiore, el equipo Viola. Después, Babacar, 45 más 1. Ya en tiempo de reposición del primer tiempo, la celebración. Autogol de Tonel, aquí en esta jugada, por derecha. La mandó a guardar en su propia puerta. Y el de siempre. El legendario italiano, jugador de la celebración. La selección también. Y gran estrella de la Fiorentina, Giuseppe Rossi. Al minuto 90, dejó el 4 por 0, final. Monaco 1, Tottenham 1. El primero, argentino. Gol suramericano, Eric Lamela. Al minuto 35. Seguramente será tenido en cuenta para las eliminatorias. En la selección del Tata. Aquí la definición, estaba habilitado. Vemos cómo aprovecha solito frente al arco. Y después, apareció un hombre importante. El Al-Charawi, de cabeza, dejó el 1 por 1 final para el equipo francés. El diario Marca de España afirma que James Rodríguez está listo para el derbi. Asegura que se ha recuperado de la rotura muscular antes de lo esperado. Y podrá jugar ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón este domingo. De ser así, las ilusiones para la selección Colombia crecen. El 10 estaría presente en el partido frente a Perú en Barranquilla y Uruguay en Montevideo por las eliminatorias. Juan Pablo Montoya está en Colombia promocionando su tradicional carrera de las estrellas, que se disputará el próximo 5 de diciembre. Y como es costumbre, contará con la participación de grandes estrellas del automovilismo. La verdad, tranquilo, aquí haciéndole mucha promoción a la carrera de estrellas y organizando todo. Organizando grandes pilotos que van a venir, organizando la pista, karts, motores, trabajo. Se disputó la séptima etapa del clásico RCN. Edward Ortiz se impuso en la fracción que terminó en Chinchiná. Inició en Itagüí, luego obtuvo el ascenso al mítico Alto de Minas, donde hubo el único premio de montaña. Luego, el descenso a la pintada y después hasta Chinchiná para completar el recorrido de 174 kilómetros. Omar Mendoza continúa de líder. Mañana, octava etapa sobre 226 kilómetros. En el mundo del tenis, la número uno del mundo, Serena Williams, anunció su retiro de la temporada, perdiéndose el máster femenino por problemas físicos. Por su parte, la mayor de las hermanas William, Venus, continúa con paso firme en el abierto de Wuhan, en China. La número 24 del mundo superó en tres sets a la inglesa Johanna Conta, con parciales de 6-4, 3-6 y 7-5. Venus enfrentará en las semifinales del torneo a la italiana Roberta Vinci. Carlos, gracias. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.